hola buenas vamos a revisar la revista estudios públicos una revista bien conocida en chile y es una revista que es de publicación trimestral así que ahora vamos a revisar el número que esté no a rezar cada número a lo largo que salgan a lo largo del año pero si usar de vez en cuando vamos a ver qué trae de el justo el número que nos toque revisar y en este caso vamos a revisar qué artículos tiene en la edición actual pero antes de eso quisiera averiguar quién acá está el comité editorial y en este comité editorial vemos acá que editor en jefe aldo mascareño editor ejecutiva nicole gardella edición de estilo adelaida negra y diagramación pedro sepúlveda ellos son los de edición el comité editorial acá tenemos enrique barros antonio bascuñán josé joaquín brunner francisco gallego sebastián edwards sofía correa sutil james heitman carmen le fue muchos nombres conocido aquí son a montesinos bastante en los proyectos son el comité editorial que asesora que apoya que revisen entonces vamos acá al inicio para tratar de encontrar el acceso al número actual de la revista de estudios públicos y acá tenemos gigante el último número que es la número 172 esta es la que vamos a ver entonces en esta revista de estudios públicos revisaremos los artículos acá tenemos se mueven son dinámica aquí podemos ver los pdf etcétera pero puedo descargar el pdf si descargar el número 172 de la revista de estudios públicos acá tenemos una portada austera minimalista 172 primavera 2023 estudios públicos acá alguna información bien editor en jefe aldo mascareño comité editorial presentación de trabajo de estudios públicos y acá tenemos por fin los contenidos ya tenemos vamos a agrandar un poquito aquí para que se vea mejor artículo las reglas de los sistemas de pensiones y la participación laboral entre los años 50 y los 70 evidencias para chile esto está escrito por alejandra cox e isidora vergara rentas económicas tributación y royalties escrito por claudio a agustín caída de la tasa de propiedad y asequibilidad de la vivienda josé miguel semea en realizar esto está relacionado con deslocación de traimiento y con traducción dislocación de locación de traimiento y con traducción consideraciones sobre el concepto de entz telung a partir de simon freud y verna hamager esto está escrito por nico en nicholas por por hauser y jeanfranco cataneo alteraciones comentario a dislocación detrás de traimiento y con traducción consideraciones sobre el concepto de esther lung a partir de simon freud y verna hamager eso es esto es una es un comentario escrito por alejandra castillo a lo que se expuso anteriormente traducciones filosóficas del complemento y los despojos de federico rodríguez la retirada del eriz o de la traducción a la traducción absoluta comentario a este artículo o esta exposición realizada por nicholas por hauser y jeanfranco cataneo este artículo este comentario está realizado por iván trujillo en lugar de una respuesta and what and what creo que una palabra holandesa que significa respuesta o algo así entonces aquí en el lugar de una respuesta and what descoyuntamiento y torcedura de las lenguas está escrito también por nicholas von hauser y jeanfranco cataneo bueno aquí vemos las reseñas tenemos espíritu stories stories technologies media and trauma y paranormal chile de diana espíritu santo está realizado por felipe brillan esta reseña living together inventing moral science de david schmitz after the decolonial ethnicity gender and social justice in latin america de david liman esta reseña fue realizada por camilo sembler diego portales y la tradición política portaliana de gonzalo arenas jodar y está realizada por claudio arqueros a las day macintyre an intelectual biography de emil de emil perro suzanne suzín 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 no sé cómo se dice suzín realizada por manfred svensson y madre flora una biografía de iscra paves soto esta reseña está realizada por iria retuerto mendaña y eso serían todos los contenidos de esta de este centro de la revista de estudios públicos 172 de la primavera de 2023 espero que les haya sido de no esto no les haya sido de ayuda y que se encuentre muy bien adiós